La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Corpus Christi Los pueblos antiguos, queridos amigos, tenían esa forma también de sellar un pacto, una alianza con los demás A través de la sangre Pero Goave, mucho más importante que simplemente la sangre derramada Ya celebrarás este día, lleva Corpus Christi Este compromiso, así como nosotros escuchamos en este libro del Éxodo Fíjense, estamos decididos Está respondiendo al pueblo una vez que Moisés les presenta y les dice Es decir, restituirnos como hijos de Dios Vivir de nuevo en la dignidad de los hijos de Dios Ya se llame, iba, iba, dejemos el pecado Y entonces el pueblo responde Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor Y por eso Moisés dice Lo consigna por escrito Estas palabras del Señor Y después este sello Con la sangre justamente A través de la sangre del holocausto Que han inmolado como signo De la presencia de Dios en medio de su pueblo Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén